Puff, que proviene de las palabras en inglés, plenty of fish, es decir, un montón de peces. Y obviamente busca dar la oportunidad a sus usuarios de ser pescados o pescar a alguien, en el sentido figurado. Entras con un denso formulario donde podrás subir fotos, dar tu información personal y, luego, poder conversar con personas de tu ciudad o de otros lugares. Esta plataforma es una de las pocas que te piden una completa sinceridad en cuanto a lo que buscas. En este caso tienes tres opciones, amistad, una relación a largo plazo e incluso matrimonio. Así que se adapta bien a las necesidades y preferencias de cada persona. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!